Nosotros tentativamente ya hemos dado a comunicar si se puede, en función de la cantidad de nieve que tenemos hoy, poder habilitar en distintos sectores la parte por lo menos media o superior del CAM La Hoya para el próximo sábado 27. Esto supeditado, obvio está, en cuanto a las condiciones climáticas y la posibilidad de que caiga más nieve. Porque esto siempre nos juega a favor o en contra con la ansiedad, porque es un tema en el cual día a día nosotros tenemos que ver si podemos empezar ya a trabajar sobre las pistas. Si bien ya tenemos todo el personal contratado y todo para hacerlo lo último de cara al inicio, creemos que los próximos días van a ser vitales para poder confirmar o afirmar si podemos habilitarlo el próximo sábado 27. ¿Se pronóstica nieve? ¿Qué conocen? Sí, sí, los pronósticos dan que en los próximos días, muy probablemente, hacia el fin de semana puede ya venir un poco más de nieve. Pero bueno, esto es algo que nosotros no manejamos y días atrás nos daban también que iba a haber nieve y no fue así. Así que notamos como que se va corriendo un poco la tan ansiada nevada. Base tenemos, base tenemos, pero debo decirlo, todavía falta recibir más cantidad de nieve para con seguridad poder empezar a trabajar, sacar las máquinas pisa-nieve, que no se dañen porque todos sabemos que acá la montaña nuestra está muy cargada de piedras y corremos mucho riesgo por el tema de dañarlas mismas. Así que somos optimistas y vuelvo a insistir, la ansiedad de todos nos hace a que nosotros tengamos que ser muy claros en cuanto a dar al inicio, a una apertura parcial de la montaña. Somos optimistas y abogamos para que el 27 de junio podamos tener ya habilitado la montaña. Esta temporada con la gran sorpresa que es un nuevo pisa-nieves. Sí, sí, una de las tantas cuestiones que hemos venido trabajando. Nosotros cuando asumimos hace ya dos temporadas atrás, hicimos una presentación de un plan de inversión. Debo decirlo que desde Corfu y el gobierno provincial nos han dado una muy buena recepción a toda esta planificación planteada de inversión, como son los edificios, en la planta de tratamientos, el cableado subterráneo en los últimos 1.600 metros y también maquinaria, maquinaria y repuestos. En maquinaria tenemos una máquina pisa-nieve Kassbohrer alemana de última generación que ya la tenemos acá en el taller del CAM La Hoya. Así que estamos a la espera en los próximos días que venga el técnico de la firma para aceptar la garantía, para poder ponerla en funcionamiento. Así que, bueno, estas son muy buenas noticias porque son inversiones muy costosas, debo decirlo, muy costosas, que vienen para quedarse. Así que redunda en un beneficio no solamente para los operarios nuestros, sino en calidad de servicio para todos los visitantes. Gracias. 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 Gracias.